Oye, te pregunto algo personal. Yo no he recibido jamás una pregunta personal. ¿Tus antenas para qué sirven? ¿Su propósito? Sí, Quil y yo apostamos. Uy, esa parte no se dice. Yo digo que si vas a pasar por una entrada demasiado baja, tus antenas lo sienten y evitan que termines decapitada. Claro, y si son para cualquier cosa que no sea para no terminar decapitada por una entrada, yo gano. No las uso para sentir entradas. Creo que tienen un vínculo con mi habilidad empática. ¿Qué es eso? Apenas toco a alguien más. Siento en mí sus sentimientos. ¿Les lamenté? No, los telépatas oyen ideas. Los empáticos más bien sienten... emociones. Puedo. Si quieres. ¿Sientes mucho amor? Sí, creo que sí. Es general y desinteresado por todo lo que me rodea. No. Es amor. Sexual y romántico. No, no es cierto. Por ella. No. Eso no es... Le contó a todo el mundo un más profundo secreto. Oye, ¿qué te pasa? Creo que exageras un poquito. Es muy embarazoso. Para ti. Para ti. Ahora, ahora a mí. Ahora a mí. A mí. No, qué divina se quita su porte. Esto definitivamente no es cool. Tócame y lo único que sentirás después es que pierdes los dientes. Y Tom viense a alterar emociones. En parte. Sí, ¿en qué forma? Si toco a una persona triste, le doy una sensación de satisfacción. Por un corto tiempo, hago más. Complaciente a alguien testarudo. Pero solo lo uso para ayudar a dormir a mi maestro. Ya se despiertó cada noche. Solo piensa en su progenie. Haz algo de eso en mí. Duerme.